He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de mi vagal Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan, hoy te sirve el de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ¡Oh! 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 Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas Y este cuarto no para de menguar Ni tantas cosas por decir, tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan, hoy te sirve el de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ¡Oh! 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 Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Las estrellas te iluminan, hoy te sirve el de guía Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ¡Oh! ¡Nos撮 Permales! ¡Vamos! ¡Oh! Oh! 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 Oh, 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 oh-� Bryce T Leafs a ser casi algum troco Gracias por ver el video